Con el corazón desde Río Bamba, Mariachi y los Camperos, junto a Yo me llamo Camilo Sesto Ecuador. Hoy como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve. Será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve, tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Este amor que vive en penumbra, que vive en penumbra. A escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde. A escondidas cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas cada tarde, te siento piel de ángel. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos del pasado. Es mi vida, un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida, un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida, un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida, un infierno porque no tengo tu amor. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huellas. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto hecho raíces, Melina. La huella de tu canto hecho raíces, Melina. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Con el corazón desde Río Bamba, Mariachi y los Camperos, junto a Yo me llamo Camilo Sesto Ecuador. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor, siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy un mendigo de sus besos. Soy su amigo, quiero ser algo más que eso, melancolía. Raúl y me divina el corazón allí, ahora no puedo más poder usar esas vieúblicas con hermanas. Estaba curando la acción de entrada de prosperidad yahnolía. Z品 deazzi y de otras charitable. Élchargeabilidad jonc�, perseguida son las piezas del corazón también. Ulan gracias.